bueno mi gente de capo míos miren vi una publicación de la alfa que ha sido muy criticada por los dominicanos voy a explicarle que ustedes saben que luego de que anuel habla de su bugatti sube su bugatti el alfa se embala para la tienda y hace una historia de un post diciendo el primer lugar y que va para rd no que lo compró sino que iba para el revés molusco al igual que yo y mucha gente empezaron a preguntar si el alfa lo compró si no lo compró el molusco habla con la persona que está en la tienda y le pregunta la persona dice que no que alfa no compró el bugatti o que es otra noticia guapa está bien pero qué pasa de puerto rico de algunos artistas envidioso con con el alfa ya que tienen conexiones con mucho boricua que al que esos mismos boricua chimoso no pueden llegarle empiezan a decir que el alfa de estrategia lo hizo como para tumbarle la producción los dioses a anuel y a osuna eso es una gran estupidez anoche yo estaba hablando con una persona y le decía que no que es una estupidez eso porque esos artistas son escuchados en más de 100 países y el alfa no llega tanto el alfa quizá llega a 10 12 países conocido full un ejemplo le voy a poner anuel ozuna a que país no van y hacen un concierto y lleno el alfa no el alfa puede y estados unidos puerto rico rd puede ir a chile podría colombia que más puede y argentina pero el alfa no va a ir bueno a españa pero el alfa no hay a los lugares que van esa gente eso boricua me están entendiendo entonces le estoy explicando me dice esta persona que el winnie habló de eso también que el alfa lo hizo como para tumbarle la producción y yo estoy explicando que no que el winnie lo que está en su diligencia igual que mucha gente porque pensaba que alfa no le iba a la mente veo hoy que el alfa sube un post yo no iba a hacer vídeo hasta mañana martes veo hoy que el alfa sube un post pidiendo disculpas 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 a osuna anuel a su manejador fravian elí que ha ayudado mucho al alfa a pinas récords y pidiendo disculpas de que por si se malentend mal entendió esto de cuando él subió el lugar que no lo hizo con esa mentalidad es que ninguna mente de ninguna persona con lógica puede creer que el alfa tiene la fuerza de con una publicación tumbarle una producción a estos tigres cuando estos tigres tienen en los dioses yo estaba viendo ayer hay vídeos con 23 millones todos los temas de la producción de los dioses tiene millones y millones entonces el alfa dice que en rd que le va a tumbar ni siquiera en rd le va a tumbar una producción a esta gente haciendo una publicación así es que veo que el alfa sube digo guau mostró debilidad el alfa su peor es rol el alfa tenía una carrera limpia hoy mostró debilidad pidiendo disculpas públicas poniéndose por debajo mal por el alfa el alfa lo que debió fue hacer tú tienes el número de anuel y de osuna y de fabrián elín llamar fabián que lo que fabián oye pero esa lo que era diciendo la gente que que yo hice una publicación con el bugatti esa chelcha que yo hice que para tomar la producción a ustedes no tú sabes que no tú eres hermano mío habla con fabián elín manejar lo privado no a lo público llama a anuel dame la lupa primera coño mala mía así si eso se entendió así o no te lleve de eso que tú sabes que tú eres mi hermano yo lo que te agradezco pila de vaina tú sabes que yo soy a toda contigo y demostrarle coge su instagram y empezar a subir la vaina de ellos hacer lo mismo con pina y hacer lo mismo con osuna y manejarlo detrás de cámara no ponerse a subir que lo amo lo quiero me han ayudado mucho ustedes saben que yo no lo he hecho por eso alfa montrarte debilidad entonces mañana cuando tú hagas algo mucha gente va a decir el alfa lo está haciendo por tal cosa y tú vas a tener que pasarle factura a los boricuas cuando tú hagas algo y diga el alfa hizo tal vaina para que alcángel se quille tú va a tener que pedirle excusa alcángel y va a tener que pedirse a la pública porque te van a decir pero tú le pides disculpa pública fulano y a fulano sin hacerle nada por un malentendido a mí tú tienes que hacerme lo mismo y te pusiste de 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 guaremate ahora si es verdad que te ves guaremate de los boricuantes no porque antes tú estabas en tu diligencia y va boni lo dijo si el alfa el amor pues yo hablando él soy un amor porque yo he hecho mi diligencia y el alfa grabó conmigo entonces cuando el alfa era más que yo entonces el mismo va boni lo dijo en ese momento y te la dio entonces ahora tú sale con ese huevo alfa mostrarte debilidad papi enseñarte el pelado y te van a dar por ahí tienen cinco años los tigres atacándote diciéndote que tú eres un amor de los boricuas que tú eres tú y los otros y mostrarte debilidad eso que moluco hizo tú lo debiste cogí a chelcha tú lo debiste a coger a chelcha y curarte dar una entrevista moluco que fue no muchacho en cura que estaba porque tú llegaste día antes o un día antes o dos días antes a miami cuando anuel subió su vaina y tú fuiste a curarte con la del bugatti pero no diga para tomar una producción anuel y a osuna anuel y osuna tiran una producción por separado que es más débil que una producción junto porque si es junto los dos van a subir pos si es separado va a subir uno y uno cada uno su cosa y el alfa tira cinco producciones el alfa puede agarrar y hace un lío y no le tumba una producción no le roba el sonido a esa gente esa gente son escuchadas en 700 países donde el alfa a su plataforma no llega entonces tú estás y que de débil y que pidiéndole excusa no manín debilidad veo ahí a foque que después que habló de un retiro buscando sonido ahora de que diciéndole de que el puerco al molusco diciéndole así el moluco de puerto rico y que sacando cara por rd no te sale foque no le echen leña al fuego no busque sonido con eso eso le hace más daño a la vuelta el deber es que lo que fulano tirale no una mala confusión porque como el alfa le va a se dedique lo primero que no tiene fuerza y lo segundo que el alfa es muy inteligente para tirárselo en los amigos que lo han llevado donde están de enemigo entonces ahora viene a los foques de lambón hasta opinando porque tú no puedes choquear con moluco ni con los boris porque tu plataforma está donde está porque ellos te la han subido también al igual que mucho artista entonces eso es lo que le va a traer daño ahora di que foque sacando cara por el alfa en serio loco el alfa es un hombre el alfa no necesita que nadie saque cara por él y menos nadie que la haya amado opinar esos sonidos ese es el problema de foque que es muy sonidita lo que molusco hizo estuvo bien que lo que el alfa compró no no lo compró no no lo compró ya coño alfa te burlaste del sistema cogerlo a diar famo luco tú sabes una chelch una vaina pero no di que di que que la idea que están vendiendo de que el alfa subió la foto con el lugar para tumbarle la producción a osuna y anuel pero porque díganme ustedes porque busquen la lógica de eso porque el alfa enemigo de osuna no el alfa enemigo de anuel no cuando anuel compró su bugatti el blanco el alfa se tiene una foto con anuel y el bugatti se acuerdan un día antes un día no el mismo día del subir la vaina de él tiene está lleno de odio con ellos no entonces de la nada de que le voy a tumbar la producción a fulano y a fulano eso no cabe en una mente de una gente que piense dios mío vuelvo y repito le dieron por el pelado al alfa se dejó llevar anoche estaba yo defendiendo al alfa que estaba hablando con una gente que sabe de música y le estaba diciendo no tú verás que el alfa ni de eso va a hablar porque yo sé que el alfa un tigre es un tipo inteligente digo no no va a hablar de eso llévate de mí que el alfa un tipo tigre el alfa es lo que se va a hacer el chivo loco y en varios días va a salir a buscar su sonido cuando el sonido del bugatti se se apague sin embargo me hizo quedar mal el alfa estoy hablando de eso y al rato viene el alfa de que subiendo un post pidiendo excusa coño alfa me hiciste que da mal manín yo pensaba que tú eras más inteligente demostrarte debilidad papi tu peor error tirarte 12 años de carrera así mira si le hiciste así en picada te van a dar por ahí se te van a cerrar par de llaves porque cuando tú tirarte y que no fulano excusa me tú lo que te viste fue débil y diste una razón para que ellos creyeran si tú lo veamos lo hubiese manejado personal que lo que fuera no 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 son gente buscando cámara tú sabes porque tú da vio en youtube que dicen los tigres coño si es verdad alfa pero tranquilo que ustedes nosotros pero tú salir y que perdóname fulano que te amo perdóname fabrián el impre perdóname anuel perdóname como llama pinas récord perdóname osuna diste credibilidad una noticia falsa y demostrar debilidad la macate al fai bajate dos puntos llévate de mí así que ustedes ustedes van a ver ustedes verán en estos próximos días la la carrera del alfa que le va a bajar un chingo por otra debilidad nunca debió hacer ese post nunca debió llevarse de eso así que bendiciones de capo